Por si no se habéis dado cuenta en los últimos días, todo el mundo está hablando muchísimo de Andorra. Básicamente, porque un montón de chavales con canales de YouTube que están haciendo un montón de pasta, están diciendo que se quieren ir a vivir a Andorra para poder tener los beneficios fiscales que hay allí con respecto a España. Ir a Andorra para no pagar el 47% de IRPF sobre sus ingresos que se paga en España, sino el 10% que se paga en el pequeño país de los Pirineos. Estos beneficios fiscales se sabe que hace muchísimos años que son un foco de atracción pues para grandes fortunas, para deportistas o para empresas. Pero más allá de que se quieran ir o no se quieran ir, si está bien o está mal, merece la pena hablar de Andorra por la cantidad de peculiaridades que se concentran en un país tan pequeño. Y básicamente tiene un montón de peculiaridades, algunas tan chorras como tener el campo de golf a mayor altura de Europa o poseer una de las mayores colecciones de Biblias del mundo, por ejemplo. Y luego tiene otras más prosaicas, diríamos, como el hecho de no pertenecer a la Unión Europea, o que Amazon no reparta en sus calles, o el hecho de que sea un principado con dos jefes de Estado, siendo uno de ellos el presidente de la República de Francia que toque en el momento. Pero para mí hay dos cosas especialmente curiosas. Una, cómo ha llegado Andorra hasta el día de hoy siendo un país autónomo tan pequeño entre dos potencias tan grandes como Francia o España. Y segundo, ¿qué permite a Andorra tener esos impuestos tan bajos y ser tan brutalmente competitiva con los otros países? Quizás entre las curiosidades andorranas la que más destaca es la de que el presidente de Francia sea jefe de Estado de Andorra. Y es que Andorra es un coprincipado, con dos príncipes designados. Por un lado, quien sea el presidente de la República Francesa. Y por otro, quien sea el obispo de la Seu de Urgel. Pero, ¿qué sentido tiene esto en un país independiente? Básicamente, porque Andorra no fue totalmente independiente hasta 1993, cuando firmó la Segunda Constitución. Y así mantiene una forma de estado heredada de lo que fue su primera independencia que se remonta al siglo XIII, según cuenta la tradición. Cuando Carlo Magno habría otorgado autonomía a la región en agradecimiento a la ayuda contra las invasiones musulmanas. Una autonomía cuya gestión finalmente repartió entre el conde francés de Foix y el obispo de la Seu de Urgel. Así que, aunque Andorra es una democracia parlamentaria, con el parlamento estatal más pequeño del mundo, eso sí, y que nombra un presidente del gobierno como jefe del ejecutivo, mantiene estas dos figuras históricas como jefes de estado, cuyo papel es ya meramente simbólico y de representación en muy pocos casos. Pero, como hemos visto, las curiosidades ni terminan ni empiezan aquí. Andorra está enclavada en mitad de los Pirineos entre España y Francia, donde cubre apenas 468 kilómetros cuadrados, que están conectados con el mundo por esta pequeña carretera de dos salidas. De sus entornos 80.000 habitantes, apenas un 50% son andorranos y el resto, en su práctica mayoría, son nacionales franceses, españoles o portugueses. Además, Andorra ha tenido siempre una capacidad especial para ser foco de atracción de dinero, tanto de ricos como del paisano de a pie. Históricamente Andorra, que se manejó con francos y pesetas indistintamente hasta la llegada del euro, era un imán para españoles y franceses que cruzaba la frontera para esquiar, para relajarse y para comprar todo tipo de artículos a precios más bajos que en sus países. Ropa, electrónica de importación, alimentación y, cómo no, tabaco. Todo era mucho más barato. El truco era que en Andorra no existía algo así como el IVA españoles o franceses, por lo que los precios no venían grabados con ese impuesto. Claro, la aventura era que no te pillaran la compra de los controles aduaneros de frontera. Pero, ¿por qué podía permitirse a Andorra este privilegio? Básicamente porque atraía enormes fortunas gracias a su fiscalidad superreducida y al secreto bancario que regía su mercado financiero. Hasta 2012 Andorra era considerado un paraíso fiscal por la OCDE. La idea era que su régimen fiscal era pernicioso y también desleal. Primero porque carecía de impuestos al consumo y segundo porque permitía que cualquier empresa con domicilio social en Andorra pudiera tributar a un 2%, sobre todo sus ingresos, incluso teniendo su negocio en el extranjero. Durante décadas, en la arquitectura financiera andorrana, rigió el principio del secreto bancario que permitía a muchos nacionales de otros países ocultar su dinero de dudosa procedencia en cuentas andorranas. Entre los escándalos más famosos, como el caso del expresidente de Cataluña Jordi Puyol y su familia, destaca también la acusación hecha en 2015 por parte del Tesoro de Estados Unidos contra la entidad banca privada de Andorra por presunta captación de fondos de crimen organizado y su participación en operaciones de lavado de dinero. Esta crisis provocó que las autoridades del Principado de Andorra intervinieran finalmente la entidad. El secreto bancario desapareció finalmente en 2017, tras la firma de varios convenios de transparencia tanto con la UE como con varios países de la OCDE. Pero a pesar de las modificaciones fiscales hechas por el gobierno andorrano en los últimos años, para poder encajar en el modelo fiscal europeo, las ventajas de vivir en Andorra son todavía muy grandes. Para ello cojamos el ejemplo de los youtubers. Por ejemplo, si uno de ellos tiene, digamos, unos ingresos de 4 millones de euros al año, en Andorra solo tendría que tributar alrededor de unos 400.000 euros por IRPF. Mientras en España, a grosso modo, el fisco se quedaría con prácticamente 2 millones de euros. Pero además, si estos emprendedores digitales emiten algún tipo de factura con IVA sobre sus servicios o productos, el recientemente instalado IVA andorrano apenas llega al 4,5%, mientras en España es del 21%. Un IVA súper reducido que también les va a beneficiar a la hora de gastar su dinero en esos coches tan caros que tanto le gustan. Y para aquella parte de sus ingresos que generen a través de sociedades, estos apenas van a estar grabados a un tipo general del 10%, que incluso puede llegar a ser tan bajo como el 2%. Mientras si tributaran en España con el tipo general sobre sociedades, esa cantidad ascendería al 25%. Y para conseguir todo esto, lo único que hay que hacer es poder demostrar que se vive 183 días al año entre las montañas de Andorra. Eso sí, ya no solo vale con eso. Básicamente porque el gobierno de Andorra es un gobierno bastante estricto con sus nuevos residentes. De hecho, además de pagar sus pequeños impuestos, hay que comportarse bien, incluso por redes sociales. Y también hay que tener una salud de hierro porque a Andorra no le gustan nuevos residentes que se ponen malos con frecuencia y que necesitan de los servicios de salud del país. De hecho, Andorra niega permisos de trabajo por motivos de salud con total normalidad a quienes pretenden establecerse allí portando consigo diversas enfermedades, desde diabetes, obesidad o cáncer o incluso miopías. Así que ojito con ser sospechoso de coronavirus hoy en día. En fin, algunas pequeñas incomodidades que tienen que soportar los ricos que quieran ser aún más ricos mudándose a Andorra. Gracias. 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 Gracias.